¿En el 22 va a votar en la revocación de mandato gobernador? Sí, como ciudadano sí. ¿Va a votar porque se vaya el presidente López Obrador? Lo voy a pensar. ¿Cuándo va a anunciar su interés por ser presidente de México? Yo no quiero ser candidato a la presidencia, ni quiero ser presidente de México. No está mi proyecto. Quiero dedicarme al tema del fútbol. Me encantaría tener esa opción en mi vida. ¿A ser qué? Pues a lo mejor entrenador de fútbol. ¿Cómo estará la cosa que Enrique Alfaro dice que amor y paz con López Obrador? ¿Cómo estará la cosa que ahora dice que es un excelente presidente? ¿Cómo estará la cosa que le acaba de dar la espalda a la alianza federalista diciendo que son unos pederos? Claro, lo dijo con mucho respeto. Pero yo no conozco el respeto. En esa entrevista con Lore de Mola, aunque Lore de Mola quería hacer que Enrique Alfaro dijera algo en contra de López Obrador, no lo logró. ¿Por qué? Hasta este momento ni yo mismo lo sé. No sé qué traen en la cabeza los gobernadores. Lo que sí te puedo decir es que Enrique Alfaro ha parado los ataques para el gobierno federal. Y dejó muy en claro que le da la espalda a la alianza federalista porque no le gusta el trato que está haciendo el PAN con el PRI. Lore de Mola le preguntó si se aliaría con el PRI y él dijo que jamás. Y que tiene una muy mala imagen del PAN por estar contemplando esa posibilidad. Enrique Alfaro es uno de los detractores de López Obrador que se une a este dicho de que sería un error garrafal que el PRI se uniera con el PAN. En esta entrevista se le preguntó si sería capaz de aliarse con el PAN y dijo que tal vez. Pero con el PRI jamás, jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Así le dijo Enrique Alfaro a López Obrador. Que no me falte presupuesto jamás, jamás. Ni el amparo de mi viejito jamás, jamás. ¿Quién lo viera tan bravo que andaba con el presidente? Caras vemos, corazones no sabemos. O más bien, caras vemos, intenciones no sabemos. Algo que fue por demás sorpresivo fue cuando Loret de Mola le preguntó sobre sus aspiraciones para ser presidente de la república. A lo que Enrique Alfaro contestó categóricamente que no. Que no será presidente de la república porque no tiene ninguna intención. Pero ¿sabes de qué sí tiene intención? De ser senador. ¡No! De ser diputado. ¡No! ¿De ser diputada? ¡Tampoco! ¿A chinga entonces de qué? ¿De ser entrenador de fútbol? Pues sí, yo alguna vez dije que tenía cabeza de balón pero no me imaginaba esto. Pues así como lo oyes. Él dijo que solamente quiere luchar por su estado y después irse a entrenar a algún equipo de fútbol. A mí se me hace que ya le está afectando el sol a Enrique Alfaro. Se me hace que se le están revolviendo las canicas. Tienes que suscribirte. Ya estás en el canal, ahora suscríbete. ¿Pero por qué me tengo que suscribir? Pues porque simplemente no vas a encontrar un canal como este donde te den noticias de política tan originales. Por eso hay muchas cosas más. Tienes que suscribirte a este canal. Punta baby. Aquí está. Es ok.